Manantiales de agua clara Donde el sediento viene a beber Agua dulce y cristalina Donde el sediento no tendrá más sed Y torando mi cadena A un becho libre del seo Con mi mala levantada Le doy gloria a Dios A un becho libre del pecado De la muerte y del seo Que ha dado la vida eterna Y que ha puesto un ator o lejado Y ahora perteneco a Dios Que ha hecho libre del pecado De la muerte y del seo Que ha dado la vida eterna Y me ha puesto una corona Y ahora perteneco a Dios Y tú has roto mi cadena A un becho libre del seo Con mi mala levantada Le doy gloria a Dios A un becho libre del pecado De la muerte y del seo Que ha dado la vida eterna Y me ha puesto un ator o lejado Y ahora perteneco a Dios Que ha hecho libre del pecado De la muerte y del seo Que ha dado la vida eterna Y me ha puesto un ator o lejado Y ahora perteneco a Dios Porque eres Dios Que ha curado mis heridas Porque eres Dios Que me ha dado la salvación Y a tu vida y de mi vida Hoy te doy la gracia Y a tu vida eterna Y a tu vida eterna A un becho libre del pecado De la muerte y del seo Que ha dado la vida eterna Y me ha puesto un ator o lejado Y ahora perteneco a Dios Que ha dado la vida eterna Y ahora perteneco a Dios Que ha dado la vida eterna Y ahora perteneco a Dios Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina